Vamos a ver, hay tres clases de subordinadas, está la subordinada sustantiva, ¿vale? Donde la oración subordinada hace función de un sustantivo, de un nombre, de un sintasma nominal. Está la adjetiva, lo que voy a hacer primero es colocarte y luego ya estudio cada una por separado. Donde la oración subordinada hace función de adjetivo, normalmente complementando un nombre, aunque puede complementar también un adjetivo. Y las subordinadas adverbiales, donde la subordinada hace función de adverbio y complementa normalmente un verbo. Subordinada sustantiva, por ejemplo. ¿La sustantiva no lo complementa? Sí, complementa, depende, es que puede hacer todas las funciones. El caso es que hace función de sintasma nominal. Y puede complementar y hacer cualquier función que pueda hacer un sintasma nominal. Complemento directo, indirecto, sujeto, atributo, atributo no. Sí, atributo también. Yo quiero que me compres un Ferrari. No, yo quiero que me compres un caramelo. Las sustantivas se caracterizan porque se pueden sustituir normalmente por el pronombre eso. Entonces yo aquí puedo escribir, yo quiero eso. Y eso sustituye a toda la oración subordinada. ¿Vale? Entonces, si yo analizo la oración, yo quiero eso. Yo es el sujeto. Y quiero eso, el sintasma verbal. Predicado verbal. Y lo que tienes que tener en cuenta. Es que tienes que analizar la función que tiene la subordinada. ¿Qué función tiene eso aquí? ¿Qué función tiene? Cuando me refiero a función, me refiero a qué puede hacer. Las funciones de los distintos sintagmas dentro de una oración son sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento de régimen, suplemento, perdón, que es lo mismo, complemento predicativo, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio y alguno más que hay por ahí. Ahí está. Pues entonces, si esto aquí es un complemento directo, el análisis se puede resumir aquí. Sí, sería lo mismo. Yo, sujeto. Y que no te engañen, las oraciones no están separadas. ¿Vale? Hay una oración que tiene un sujeto y un predicado. Y dentro del predicado hay una oración subordinada, subordinada porque está dentro, se subordina a la otra que está dentro, no está separada, para nada. Una oración subordinada, que es una proposición subordinada sustantiva, que en este caso hace función de complemento directo. Una cosa es lo que es y otra es la función que hace. ¿Vale? Esto es una proposición subordinada sustantiva que hace función de complemento directo. Esto es un sintagma nominal, un pronombre, que hace función de sujeto. Y ahora tienes que analizar la subordinada. El que en la sustantiva hace de nexo, nada más, no tiene ninguna función. Y ahora analizo esta, tendría un sujeto omitido. Tú me compres un caramelo, sería sintagma verbal, predicado verbal. Me sería complemento indirecto y un caramelo complemento directo. Y compres sería el verbo, el núcleo del sintagma verbal. ¿Vale? Pero que no se te olvide que hay una dentro de otra. Y ahora te la voy a contrastar con un adjetivo. El chico que me miró es muy guapo. ¡Uuuh! Aquí lío fijo. ¿Cómo analizo esta oración? El chico que me miró sujeto y... Ajá. Todo esto, con la subordinada, es el sintagma nominal sujeto. Y el resto, es sintagma verbal, predicado verbal. Voy a analizar primero los fáciles. Esto sería un determinante. Núcleo, y es muy guapo. Es el verbo... Ojo, cuida, he puesto aquí predicado verbal, mal. Es un predicado nominal, porque lleva el verbo ser, estar o parecer. Pero te lo pongo... Y muy guapo, es un sintagma adjetival que hace función de atributo. Un atributo es lo que tú dices del nombre. Cuando es un verbo ser, estar o parecer. Yo soy bombero. Bombero es el atributo. Yo soy guapo. Guapo es el atributo. Yo estoy enfermo. Enfermo es el atributo del sujeto. Como es el adjetivo, ¿no? Pero puede ser un nombre también. Digo, yo soy bombero, bombero es un nombre. ¿Vale? Yo estoy enfermo. Y un sintagma adjetival está formado en este caso por un adverbio y un adjetivo. Y ahora vamos a lo gordo. Lo gordo es... Voy a quitar de aquí la subordinada, barbiales. ¿Y a qué se refiere el qué? El nexo es la subordinada. ¿A qué se refiere? Se refiere al chico, ¿no? Por eso se le llama el antecedente. El chico es el antecedente de la oración de relativo. Y las oraciones de relativo siempre, siempre, siempre complementan a lo que tienen al lado. Esta es una proposición subordinada, adjetiva, que complementa este nombre. Es un complemento del nombre. ¿Una cosa es que el antecedente solo tiene la adjetiva o...? La adjetiva, nada más. Ninguna más. Ahora, si yo analizo el qué, el qué sustituye al chico. Y yo lo que hago es analizar la oración subordinada, que sería, el chico me miró. ¿Sí o no? Entonces, en el chico me miró, yo tengo... Un sujeto, que es el chico. Y me miró, sería un sintagma verbal, predicado verbal. Me sería el complemento directo y miró el núcleo. Bueno, pues... ¿La proposición puede estar dentro del sujeto? ¿Cómo? Claro, lo miralo, lo está. Es un complemento de esto, del sujeto. ¿Y a eso puede estar en el mercado? No, no, la... No. Pues está en cualquier sitio. El chico que me miró. Fíjate que él... Que el qué se refiere al chico, y el chico en la subordinada hace función de sujeto. Así que el qué... Es un pronombre de relativo que hace función de sujeto. Una cosa es lo que es, y otra lo que hace. Aquí el qué hace función de sujeto, porque se refiere al chico, pero no porque el chico sea el sujeto de la principal, sino porque el chico es el sujeto de la subordinada. Que el cual, la cual, cuyo... Y me miró, tiene el mismo análisis que abajo. Me, complemento directo. Entonces sería sintasma verbal, predicado verbal. Me, complemento directo y miró verbo. ¿Esto sería complemento directo? No. Porque si la pasa pasiva sería yo fui mirado por el chico. ¿Vale? Y ya quedan las adverbiales nada más. Esto te lo voy a poner por aquí, porque lo tienes que copiar luego. Quiero que lo copies. Que esté el análisis de la subordinada. El chico me miró. Esto sería sintasma nominal sujeto. Sintasma verbal predicado. Luego están las adverbiales. Que, como te he dicho, sustituyen adverbios. Hay de dos tipos. Propia e impropia. Las propias son las de lugar, tiempo y modo. Y el resto son impropias. Te voy a poner un ejemplo. A ver lo que se me ocurre. Cuando vengas a mi casa, traes cerveza. Uro Kadish. Yo tengo unos amigos que siempre beben cerveza. Entonces, tú puedes... Si no llevas cerveza, no te dejan entrar directamente. Si no llevas un de estos de seis de cerveza, no... Y si está caliente, tampoco te dejan. Tiene que estar fría. Tú sabes. Entonces, aquí... Esto es una oración. Te repito. Esto es una oración completa. Proposición. Digo... Esto es un sintasma verbal, predicado verbal. El sujeto está omitido. Trae tu cerveza. Sujeto omitido. Trae... Es el verbo y cerveza que es. ¿Cerveza que es? Sí. ¿Qué función hace? Un sintasma nominal. ¿Y qué función hace? Las funciones son esto que hay aquí. Tiene que ser algo de esto. Ajá. Trae la. Y ahora, esto... Esto... Se puede sustituir por un adverbio. Entonces. Trae cerveza, entonces. Cuando vengas a mi casa. Entonces, esto es una proposición subordinada. Adverbial. ¿Qué hace función? Como es de tiempo. De complemento de sustancial de tiempo. En las subordinadas adverbiales. Esto es un eso. Y ya esta la puedo analizar por separado. Cuando vengas tú a mi casa. Esto también tiene el sujeto omitido. Esto sería el sintasma verbal. Predicado verbal. Y a mi casa sería un sintasma preposicional. Te digo lo que es y luego te digo lo que hace. Complemento de sustancial de lugar. ¿Vale? Eso es para colocarte. Nada más. Gracias. 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 Gracias.